Estás tirando a tu programa, la monumental pelea de Carlota Corredera y Gema López en Sálvame. Carlota Corredera y Gema López se han enfrentado a raíz de la exclusiva de Laura Fá sobre las campos y la película de Santiago Segura. ¿Quién le iba a decir a Laura Fá la semana pasada que su exclusiva sobre la película que preparaba Santiago Segura con las campos iba a traer tanta polémica? Después de que María Teresa se mostrara muy crítica con ella y de que el propio Santiago Segura ironizara sobre la droga que consume, Laura Fá ha dado la cara este lunes en Sálvame. La colaboradora ha relatado que todo se debió a que Carmen Borrego iba contando en una cena que iban a hacer una película con Santiago Segura, algo que la propia Borrego confirmó en Viva la Vida. El sábado, al contar que ella había tenido una charla con Santiago Segura hace dos años. Sin embargo, tal y como relata Laura Fá y defendía a Gema López, Carmen Borrego iba vendiendo una noticia que no era tal para seguir en el candelero y aparentar más de lo que es, algo que no ha gustado nada a Carlota Corredera, produciéndose un fuerte enfrentamiento entre ellas. El problema de Laura es darle credibilidad a Carmen y lo que estamos haciendo hoy es demostrarla. Empezaba diciendo Gema López, yo lo que me puedo imaginar es que a Carmen le hayan dicho que no y ella para tirarse el pisto vaya contando que sí, añadía. Por su parte, Carlota dejaba claro que el problema está en que la noticia no se cuenta bien. Y trabajando en Sálvame, ¿qué titular damos? Se preguntaba la colaboradora. No contamos aquí las fuentes ni muerto. Nos tiramos haciendo programas buscando el topo y la fuente tres meses. Se defendía a Gema ante el intento de defenderse de Carlota a Borrego. Estamos exigiendo unas cosas porque es Carmen Borrego porque si fuese otro haríamos titulares y titulares. Le decía Gema a la presentadora, estás tirando a tu propio programa. Le soltaba entonces la gallega muy enfadada con la colaboradora. El fuerte enfrentamiento entre Carlota y Gema López. Ella trabaja aquí y se trabaja como en todos los medios. Intentaba decir Gema ante el ataque de la presentadora, que no dudaba en cortar a su compañera. Lo siento, pero no. Le espetaba corredera intentando defender el trabajo que se hace en Sálvame. Te puedo asegurar que sé perfectamente lo que son los titulares, los cebos, el humo, cómo exageramos y lo que vendemos. Sé cuál es el juego de este programa porque este programa lo arranqué yo con Raúl Prieto. Pero creo que no pisoteo a Laura Fá si digo que no es verdad lo que está diciendo. Decía mi enfadada Carlota mientras Gema le gritaba que estás manipulando. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.